Daniel, ¿le tenés miedo a Vanessa? No, yo no tengo miedo a nadie, respeto tengo. Tengo respeto a toda la gente, no solo a ella, a todo el mundo tengo respeto. Por eso creo que la gente me quiere, si no tendría las puertas cerradas en todas partes. Sí, claro, claro. Decide, decide, ven tú dale. En varias oportunidades Vanessa hizo referencia a que te considera un vago. Que vos no aportabas, que no laburabas. Mirá, siempre trabajé, gracias a Dios tuve trabajo, estuve sin trabajo, ¿sí? Como toda persona, ¿no? Todo ser humano. Pero sí, tuve bastante, siempre trabajé. Yo estuve hasta los seis años acá viviendo, está atrás de la casilla, le estaba mostrando acá al periodista, donde vivía con Vanessa. Y que a los seis años los separamos, cuando tenía seis años la UTI, los separamos. Y bueno, yo sigo viviendo acá. Después me fui a la casa de mi mamá, que queda tres cuadras, por malos recuerdos que me traían. Entonces me fui para allá. Rana, ¿y cuándo te reencontraste con tu hijo? Porque Vanessa dice que 25 años estuviste ausente. Bueno, mirá, te cuento. Me separé, bueno, y empezaron la escuela de William Morris, de Varela. Y bueno, había que pagar inscripción. Fuimos eso, pagué todo yo. Fuimos, mirá, mirá si lo abandoné. No me quedé de los nenes y me fui al jugado de Menor de Quilmes. Hice la, ¿cómo se llama? El régimen de visita. Me tocaba lunes, miércoles y viernes y fin de semana por medio. Y bueno, entonces a ella le preguntaron, ¿qué quería? ¿Plata? No, ella dijo, quiero que le pague la escuela a mis hijos. Bueno, le dije, firmamos todo. Ella no quería, yo de él no quiero plata. Me dijo, mirá, me acuerdo cuántos años que pasaban. Y me dice, bueno, firmamos. Ahí están en el consejo de Menores de ahí, de... ¿Daniel? En Quilmes. Sí. Ella ayer aseguró, perdón que arranque con esta pregunta, pero me interesa saber primero cómo estás. Y ella ayer aseguró que vos no sentiste ni sentís la muerte de Lautaro. O sea, quiero saber de tu boca cómo te estás sintiendo y por qué ella puede saber cómo te sentís vos y que esto para vos no significó nada. Mirá, eso es lo que más me molestó. Claro. Como ella sabe que convive conmigo, ella duerme conmigo, está conmigo, viaja conmigo. ¿Cómo puede saber esa que yo no me tocó? ¿Cómo no me va a tocar? Por más que... Ponele que, como ella dice, que nunca estuve con mi hijo. Soy el padre y creo que por más que no haya estado yo con mi hijo, me va a doler porque es mi sangre y es mi hijo, yo sé que es mi hijo. Claro. ¿Eh? Daniel. Pero eso que me molestó mucho, me molestó mucho, mucho, mucho. La verdad que yo nunca esperé de ella que diga eso, ¿eh? Nunca esperé. No, a todos nos sorprendió, nos pareció muy fuerte porque categóricamente lo sentenció, lo decretó, inclusive lo repitió. Te pregunto, ¿cuántos hijos tenés vos? Yo tengo a Lautaro con ella, a Lautaro y a Abril. Y ahora con mi nueva pareja tengo a Benjamín, el novita. ¿Y cómo está con Abril? No, no, este... Hubo un problemita que cuando... Ay, Dios. Ella está... No, no lo hablamos, no lo hablamos, no lo hablamos. ¿Qué pasó con Abril? ¿Qué pasó? ¿Hubo algún problema con Abril? No sabemos, Daniel, ¿eh? Dijo las peores cosas de él, ¿no? Bueno. Tocamos un tema del que no querés hablar, por casualidad. Daniel, perdona, ¿eh? No sabíamos. No sabemos. ¿Qué pasó? Mirá, es... Te la hago así cortita. Era el cumpleaños de 15 de ella y me venían a invitar que vaya el cumpleaños, el cumpleaños, bueno. Y venían siempre. Hasta Vanessa vino a hablar con mi señora, decirle que no falle porque había que pagar los platos, qué sé yo, que no fallemos. Y bueno, y después vino Lauti y me dijo, papá, no vayás porque va a entrar con el gordoleo, me dijo. ¿Con quién? ¿Cómo va a entrar con el gordoleo? El gordoleo, el marido de Vanessa. El marido de Vanessa. Ah. ¿Y entonces? Y se va a entrar con el gordoleo. Y entonces yo le dije, ¿por qué van? Ah, le digo, pues, entonces estoy muerto en vida, le dije yo, ¿viste? Si yo estoy vivo, ¿cómo va a entrar? Bueno, está bien, le digo. Entonces yo no voy. Entonces Lauti dijo, no vayás, papi, no vayás, me dijo. Bueno, y nos fuimos. Y la brilla se ofendió. Ay, se armó. Porque ya nos fuimos. Y ahí, bueno, no me habló más, ya se puso al lado de la madre. ¿Daniel? Y que, bueno, yo no iba y aplaudí como entra. Daniel, ¿y por qué pensás que tu hija decidió entrar con el gordoleo y no con vos? La verdad que pregúntensela a ella. Pero te dolió. Bueno, vive con la madre y... Te dolió. Sí, me dolió, sí que me dolió. ¿Cómo no veo a mi hija? Sí, por supuesto, claro. Sí, claro, claro. Pero más allá de eso, me da la impresión como que lo que está contando el Rana habla de una intimidad de él para con Lautaro. Claro, claro. Que evidentemente, para evitar un dolor de cabeza, lo advierte a su padre, diciendo, no vengas por tal motivo. Me da la impresión como que entonces tenía una muy buena relación con vos. Siempre quiso mediar. Sí. Lautaro siempre estuvo conmigo. Mirá, yo le pagué la escuela a los dos, los vestí. Vayan al Guilamorri a preguntar. Ropa de... El uniforme de gimnasia, zapatillas. Aparte de todo eso le compraba, aparte a ella. Y cuando me tocaba la visita, a mí íbamos a la casa de mi mamá, le llenaba la heladera, le compraba celular, todo. Yo por eso... No sé por qué se agarra conmigo. A ver, según la propia Vanessa, fue un padre ausente. Sí, ya sé, la escuché. De hecho, más allá de ser un padre ausente, por ejemplo, por poner un ejemplo, porque vos contás todo lo que le compras, pero el papá, además de comprarle cosas, es otra cuestión. No. No, ya va a pasear. Y presencia, pero digo... Exactamente, no le da material, es amor también. Vanessa nos cuenta ayer que... Vanessa nos cuenta ayer, por ejemplo, que Nova tenía agendado a su pareja como el viejo y a vos como el rana, que no te trataba como un papá, no te consideraba el papá. Quizás eso es lo que le paga a la tariana también. Es la persona que lo crió y lo siente como su padre. Ah, porque no me tiene como papá cuando... Mirá, mirá el video esa que me hizo acá en la esquina, viejo, viejo. Y él venía con la moto, viejo, viejo, levantate, viejo. Venía con la camioneta, tocó así nadar, viejo, va, vení, vos tomas los mates, viejo. Él me decía viejo también a mí. Y está bien, cada uno agenda como quiere. Te duele, rana, ¿no? Igual. ¿Qué me duele? Que te digan que para Lautaro vos no eras el papá. El papá era el gordo, sino vos. No sé, Lauti, todo el mundo sabía que yo era el papá de Lauti. Y Lauti por todos lados, decía mi viejo el rana, mi viejo el rana.